Miren queridos hermanos, las preguntas y respuestas creo que es algo muy importante en la actividad. Porque esa pregunta va a aclarar dudas. Esa pregunta es la que un protestante le va a hacer usted en la casa, en la calle, en el trabajo. Y usted no tiene como responderle. Pero hoy el amor de Dios es tan grande, que llega a sus oídos, como responderle a esos hermanos separados. Por tanto, no pierdan la oportunidad. Aprovechen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haga la primera pregunta. Padre, ¿cuándo nació la Iglesia Católica y quién lo fundó? También los protestantes, o sea que la Iglesia Protestante. ¿Y cuántas iglesias verdaderas existen? Los protestantes nos dicen, ¿por qué ustedes no entran con nosotros siendo que usamos, o sea que tenemos mismo Dios? Porque Dios no nos pedirá religión, sino que nuestras obras. Esas preguntas quisiera saber, Padre. Sí. Y quédese ahí para responderle a su pregunta. Eh, Jesucristo fundó una sola Iglesia. En Mateo 16, 18. Usted no va a encontrar que fundó dos, ni tres, ni cuatro. Jesucristo no dijo, todo aquel que cree en Dios, esa es mi Iglesia. No. Jesucristo no lo dijo. Eso lo dicen los protestantes. Pero eso no lo dijo Jesús. Mateo 16, 18. Vamos a escucharlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Edificaré mi. Nadie puede decir que eran varias. Aquí habla de una sola. Mi Iglesia es una sola. No son dos, no son tres, no son cuatro. ¿Y qué significa Iglesia? Iglesia significa congregación. Congregación. Pero entonces vamos a ver, donde se congreguen, donde se congreguen en el nombre del Señor, es de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia significa congregación. Ciertamente que sí. Que eso es una característica, una congregación. Donde se congreguen en el nombre del Señor, pero debe ponerle algo más. Donde esté aquel apóstol que Cristo dejó como jefe de la Iglesia. Esa congregación no es sin cabeza. Esa congregación tiene una cabeza. Un jefe. Tú eres Pedro. De modo que no es una congregación, donde la gente se reúna, así por así, y diga, yo creo en Dios, yo soy la Iglesia de Cristo. No. Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Quiere decir que él quiere una congregación, donde haya quien gobierne esa Iglesia. Como sabemos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Está dando autoridad. Lo que haces quedará atado en el cielo. Lo que desate quedará desatado en el cielo. Pedro, oígalo. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces no es una congregación donde haya mucha gente solamente. No es una congregación donde se crea en Dios solamente. Es una congregación donde esté la autoridad que Jesucristo dejó representada en las llaves del reino de los cielos. Con la autoridad que Cristo dejó de atar y desatar. Lo que ates quedará desatado. 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 Que en castellano significa. La autoridad yo se la doy. Y yo lo respaldo. Lo que tú ates quedará atado. Yo lo respaldo. Lo que desate quedará desatado. Entonces no es que cada quien va a fundar una congregación. Y esa es la iglesia de Cristo. Porque solamente a una le dio la llave y le dio el poder de atar y desatar. Es decir, yo respaldo lo que usted haga. Solo una iglesia respaldada por Cristo. La iglesia donde está Pedro como jefe. La iglesia católica. Cuando los protestantes dicen que Dios no tiene ninguna iglesia. No han leído. Primera de Timoteo 3.15. Que Dios sí tiene una iglesia. Sí la tiene. Y esa iglesia es columna y base de la verdad. Que en castellano significa. Que puede existir muchas iglesias más. La de Petronilo. La de Pánfilo. Pero no es la de Dios. Y no tiene la verdad. Oigan. Primera de Timoteo 3.15. Iglesias hay muchas. Que crean en Dios muchas. Que hablen de Dios muchas. Pero que sea la de Dios. Y que tenga la verdad una. La va a escuchar. Pero si me demoro. Para que sepas. Como debes portarte. En la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Siga. Pilar y base de la verdad. La única iglesia que tiene la verdad. Es la del Dios vivo. Donde está Pedro con la llave y con la autoridad. Las otras iglesias que sí existen. No son la iglesia del Dios vivo. Por tanto. No son columna y base de la verdad. Es decir. Son iglesias. Donde se habla de Dios. Pero no tienen la verdad. Tienen la mentira. Por que estar en la iglesia. Católica. Si ellos tienen el mismo Dios. La misma Biblia. Allá se canta. Allá se ora. Eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque aunque aquí se tenga el mismo Dios. Y aparentemente la misma Biblia. La doctrina es diferente. En la iglesia del Dios vivo. Juan 20, 21. Juan 20, 21 al 23. En la iglesia del Dios vivo. Usted lo va a escuchar. Para llegar a la salvación. Dios perdona los pecados de los hombres. Por medio de los sacerdotes. En la iglesia del Dios vivo. En la iglesia protestante. Eso no existe. Óigalo. Entonces. Jesús les dijo otra vez. Paz a vosotros. Como envió el Padre. Así también yo os envío. En la iglesia del Dios vivo. Jesucristo envió. Hombres. Para que. Paz a vosotros. Y habiendo dicho esto. Sopló. Y les dijo. Reciban. Recibid. El Espíritu Santo. A quienes. Remitireis. Remitireis. Signifique. Perdonare. Los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados. Se los perdonarás. Se les perdonará. Y a quienes. Lo retuvieseis. A quienes. No se los perdonen. Les quedarán sin perdonar. Son remitidos. Entonces. Aquí la Biblia es clara. Tienen el mismo Dios. Pero la doctrina. La enseñanza. De Jesucristo. ¿Cuál? Sopló sobre los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí. Yo los envío. Vayan a perdonar los pecados. A quienes les perdonan los pecados. A quienes no se les perdonen. A quienes no se les perdonen. Es el mismo Dios. Pero le están obedeciendo a Jesús. No. Por eso Jesús dice. No todo el que me diga. Señor. Señor. No todo el que tenga Dios. Que crea en Dios. No todo el que traiga la Biblia. Entrará en el Reino de los Cielos. Sino el que cumpla la voluntad. Entonces. Lo importante es cumplir la doctrina. La enseñanza. Lo que Dios mandó. Es el mismo Dios. Pero la doctrina es distinta. A la orden. Buenas noches Padre. La verdad tengo dos preguntas. Una es cómo los protestantes respaldan la Santa Cena con la Biblia. Y la otra pregunta. Conozco pastora. Supuesta pastora. Protestante. Que le tienen amedrentado. Le hacen tener miedo sobre el arrebatamiento. Que los que no se comportan según su doctrina. No serán arrebatados. Y quedarán acá a pagar los siete años de tribulaciones. Esa parte también. Necesito alguna aclaración. Le voy a responder primero lo del arrebatamiento. Para que usted se le ría en la cara a los protestantes. Dígale. Si eso es verdad. Que le hable de un evangélico que haya sido arrebatado. Ya se han muerto miles de evangélicos. Esperando ser arrebatado. Y ninguno ha sido arrebatado. ¿Entonces cómo es la cosa? Si el arrebatamiento existe para los evangélicos. No deberían morirse. Para la muestra que es mentira del arrebatamiento. Están muriendo y no ha sido arrebatado uno. Quieren burlarse de los protestantes. Y reírse en la cara con esa doctrina. Cuando le digan que viene el arrebatamiento. Dígale. Yo sí creo en el arrebatamiento. Ya hubo una persona que fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo. La Virgen María. Fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo. Fue arrebatada en cuerpo y alma. Jesucristo es claro. Y está escrito en Mateo 25, 31. En adelante. Cuando venga el Hijo del Hombre, reunirá a todos. Todas las naciones. A los corderos y a las ovejas. A uno a la derecha y a otro a la izquierda. El día de juicio. Eso es el arrebatamiento. Eso es mentira de los protestantes. Es simplemente un engaño. Es como cuando estaba pequeño y la mamá le decía. No salga para allá porque le va a salir el coco. Es una manera de humillar. De engañar. De asustar. Y muchos católicos. Para no quedarse aquí en la tierra. Para irse con los protestantes. Pero todavía no se ha ido ninguno. Entonces se meten a protestantes y se mueren. No se van para arrebatar. No se van en arrebatamiento. Eh. ¿Qué fue la otra pregunta que me hizo? La Santa Cena. ¿Cómo respaldan ellos? La Santa Cena de los protestantes. ¿Cómo lo respaldan? Ya lo vimos en la enseñanza anterior. La respaldan de aquellos discípulos que se fueron. Y no quisieron creer que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque era un lenguaje muy duro. Ahí están dibujados los protestantes. Porque no hay un fundamento para los protestantes. Ahora ellos dicen. Por ejemplo, Lucas 22, 19. Para que vean ustedes cuál es el error de los protestantes. Lucas 22, 19. ¿Por qué dicen que es un mero símbolo? Vamos a escuchar. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio. Diciendo. Esto es mi cuerpo. Observen, si miramos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Jesús agarró el pan y dice. Esto, y lo que mostró fue el pan. Es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Siga. Que por vosotros estado. Que por vosotros estado. No es un cuerpo ficticio. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el fundamento de ello. Haced esto en memoria de mí. Ahí no dice que hay que hacerlo. Ahí dice que hay que hacerlo como mero recuerdo. La ignorancia de los protestantes no sabe que en memoria mía significa dos cosas. Una. Un simple recuerdo como dicen los protestantes. Y dos. Recordar que fue Cristo que dio la orden. Háganlo en memoria mía. O sea. Nosotros los católicos también decimos. Hagan esto en memoria mía. Lo decimos. ¿Y qué significa en memoria mía? Haciendo memoria. ¿Quién fue el que dio la orden? Yo. Hagan memoria que fui yo quien di la orden. ¿Dónde nos basamos? En varias partes. Una. Que cuando dice. Tomó pan y dijo. Esto es mi cuerpo. No está hablando de signo. Está hablando de realidad. Es. Ahí está la primera. La segunda. Que Pablo cuando ya Cristo había muerto. Hacia el año. Treinta años después que Cristo había muerto. Vamos a ponerlo redondo. Te voy a ponerle más o menos. Treinta años después que Cristo había muerto. Pablo hace memoria. De la cena del Señor. Primera de Corintios. Capítulo 11. Versículo 23. Y Pablo nos va a mostrar que significa. En memoria mía. Pablo no conoció a Cristo. Pablo se convirtió camino a Damasco. No conoció a Cristo. Pero que dice Pablo sobre la Eucaristía. Que significa. En memoria mía. Van a ver que la interpretación de la Iglesia Católica es bíblica. En memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa. Fui yo quien lo mandé. Y ustedes tienen que obedecerlo. Hagan memoria que fui yo quien lo mandé. Oigan. Porque yo recibí del Señor. Ahí. Ahí está. Eso significa. En memoria mía. Yo recibí del Señor. O Pablo es mentiroso. Porque él no conoció al Señor. Y cómo va a decir que lo recibió del Señor. Y si Pablo no lo recibió del Señor. Porque dice que lo recibió del Señor. Cómo va a decir mentira Pablo. Él no lo recibió del Señor. Él no existía en ese tiempo. Cómo va a decir. No estaba con Jesús. Él no estaba con Jesús. Él no estaba con Jesús. Él viene después. Cuando vienen los apóstoles. Camino a Damasco. Y Pablo se convierte. Él no estaba en la última cena. Pablo es mentiroso. Porque dice yo recibí del Señor. Repítalo. Porque yo recibí del Señor. Cuando Pablo dice yo recibí del Señor. Es verdad que Pablo no estaba. Pero ahí está diciendo que lo recibió del Señor. Ahí es donde el católico dice. La palabra de Jesús en memoria mía. No significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa. Fui yo quien lo mandé. Y usted lo cumple. Hagan memoria. Por eso Pablo hizo memoria. Treinta años después que Cristo había muerto. Hizo memoria. El Señor lo dijo. Yo lo creo. Y lo recibo como si fuera de él. Hago memoria que no lo inventó el Papa. Que no lo inventaron los obispos. Fue Cristo. Si lo inventó Cristo. No me importa que yo no estuviera en ese tiempo. Yo lo creo. Y es como si lo recibiera de su mano. Yo recibí del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Memoria de lo que Jesús dijo. Hagan esto. Porque yo lo mando. Si lo mandó Cristo. Él lo recibió del Señor. Aunque no estuviera en la última cena. Pero lo protestante dice. Que es una memoria como un recuerdo. Si fuera un recuerdo. Pablo no hubiese dicho. Yo recibí del Señor. Pablo hubiese dicho. Los apóstoles lo recibieron del Señor. Y nosotros vamos a recordar lo que hicieron los apóstoles. O lo que hizo el Señor. Y Pablo no lo hizo como recuerdo. ¿Sabe por qué no lo hizo como recuerdo? Lo hizo como lo hacemos los católicos. No como recuerdo. Otra vez dale. Porque yo recibí del Señor lo que también lo he enseñado. No es un recuerdo. Se lo he enseñado a ustedes. ¿Qué fue? Que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. La noche. Que fue entregado. Tomó pan. Pan. Y habiendo dado gracias. Lo partió. Y dijo. Tomar y comer. Comed. Esto es mi cuerpo. Ahí está. Que no es un recuerdo. Él dice que él lo recibió del Señor. Porque Jesús dijo. A los apóstoles. Aunque él no estaba. Esto es mi cuerpo. Siga. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la aplicación. Pablo lo está haciendo en memoria. Yo recibí del Señor. No fue de hombres. Aunque él no estaba en la última cena. Eso significa en memoria mía. Por eso. Siga. Así mismo tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Todas las veces. Hay que hacerlo muchas veces. En memoria de Cristo. Y que significa eso en memoria. Un poquito más dale. Así. Pues. Todas las veces que comierais este pan. Y bebierais esta copa. Escuche lo que viene. La muerte del Señor anunciais hasta que él venga. Entonces. Lo está haciendo como Jesucristo lo mandó. Hasta que él venga. Y como sabemos que no es un signo. Aquí viene la explicación. Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan. Observen que habla de pan. Observen. El que coma este pan. No habla de cuerpo. Pan. El que habla. El que coma de este pan. Obeviele de esta copa del Señor indignamente. El que beba de la copa. O coma del pan. Vamos a ver si dice. Peca contra un símbolo. O peca contra el pan. O peca contra el vino. O vamos a ver si dice. Peca contra el cuerpo. Si llega a decir. Que peca contra el cuerpo. Ya estamos claro. Que ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo. No un símbolo. Porque si ya fuera un símbolo. No pecará contra el cuerpo de Cristo. Y no pecará contra el símbolo. Y no pecará contra el símbolo. Vamos a ver. Contra que peca. Será culpado. Del cuerpo. Y de la sangre. Del Señor. Ah. Entonces no es un símbolo. Es una realidad. Porque si no. No pecará contra el cuerpo. Y la sangre de Cristo. Otra pregunta. En la capilla. San Juan Bautista de Camureta. Mi pregunta es. Padre. Un pastor. Debiado de su iglesia. Después de bautizado en la iglesia católica. Puede volver. A la iglesia católica otra vez. Y como. Si puede volver a la iglesia católica. Pero tendría que. Primero confesarse. El pecado de apostasía. Y segundo. Confesar su fe. Públicamente. En la iglesia. En la misa. Rezar el credo públicamente. Confesar la fe. De nuevo. Para que la iglesia. Lo vuelva a recibir. De nuevo. Como integrante de la iglesia. Ahí si puede hacerlo. Son las dos condiciones que tiene que hacer. Muy buenas tardes padre. Muy buenas tardes. Bueno. Mi pregunta es la siguiente. Y no es solo mía. Como le dije. Eh. Es una pregunta de un grupo. Que es mi grupo de la RCC. Bueno. En la parte donde dice. En Mateos. Capítulo 8. Versículo 14. Al llegar Jesús a la casa de Pedro. Encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano. Y luego se le desapareció la fiebre. Y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien. Amén. Amén. También vemos en la carta de Lucas. Eh. Capítulo 4. Versículo 38. Al salir de la sinagoga. Jesús fue a la casa de Simón. Pedro. La suegra de Simón. Que estaba enferma con fiebre muy alta. Le rogaron a Jesús a curarse. Jesús inclinándose sobre ella. Increpó la fiebre. Y la fiebre desapareció. Si. Mi pregunta es. Si Pedro fue cabeza de la iglesia. Fue el primer papa. Según la iglesia católica. Fue sacerdote. Me imagino. Por que Pedro. Eh. Dice que Pedro tuvo una suegra. Por lo que llevo. A creer. O sea. Me dice que Pedro. Si tuvo una esposa. Entonces. La pregunta es. Por que si Pedro tuvo una esposa. Eh. Los sacerdotes no pueden casarse. Muy bien. Primero debo decirle. Que bien la Biblia dice. Que Pedro tuvo una suegra. Pero no dice que Pedro tuvo una esposa. Pero si tenía suegra. Dime una cosa. Si la mujer hubiese muerto. Pedro tenía suegra o no tenía suegra. No. 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 Perdón. Si la mujer de Pedro. Ya había muerto. Pedro tenía suegra o no tenía suegra. En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta. No dice. Ah. No dice. ¿En dónde dice? Ajá. Esto es lo que yo quiero. Por que si Pedro tuvo una esposa. Por que en ninguna parte dice que Pedro tuvo una esposa. Por que no dice que Pedro estaba con la esposa y los hijos. Por que? Bueno, esa es la pregunta Está bien, la primera Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa Los hermanos separados sacan una cita Si alguien la recuerda, pues sería bueno Dice, y es que no podemos llevar una esposa como Pedro Y como otro con nosotros Y si me lo permite Déjeme apelar un momentico a la Biblia Si le encuentro una cita Está en primera de Corintio, capítulo 7 Pero el versículo no me acuerdo A ver si ustedes lo ayudan a buscar Creo que es primera de Corintio 7 7, 7, 7, profesor No 7, 7, 7 no Vamos a ver porque yo Es una cita que sacan los hermanos separados Y que ojalá yo la encuentre El 7 y el 8, profesor No Yo la encontraron Creo que era la Ay, mi Pero los hermanos separados la dicen Y dicen es que la Biblia habla Que pedro Que pedro Ah, yo no puedo decir que la encuentre Que pedro cargaba a la esposa Porque dice la Biblia Es que no podemos cargar Una esposa como Pedro Pero Bueno, se la digo de memoria Se la digo de memoria Porque ahorita no la tengo Dice En la Biblia protestante dice En la Biblia católica no dice eso En la Biblia católica no dice eso En la Biblia católica dice Es que no podemos cargar nosotros Una esposa Una mujer esposa como compañera Como Pedro Y los demás apóstoles Y resulta Que los protestantes Así traduce la Biblia de ellos Pero no puede ser cierto Porque no puede ser cierto En la Biblia católica Para que note la diferencia Y la Biblia protestante Para que note la diferencia Que esta es la cita Que los protestantes dice Aquí está la mujer Aquí está la mujer de Pedro Vamos a ver si es verdad Analicemos el contexto Gracias por darme la cita hermano Dale Primero La iglesia católica Como enseña No tenemos derecho A que nos acompañe En nuestros viajes Alguna mujer Hermana Como lo hacen Los demás apóstoles Y los hermanos del Señor Y el mismo Cefaz Ahí está Una mujer hermana Una mujer cristiana No habla de esposa Ahora mire Como lo traduce la Biblia protestante No tenemos derecho De traer con nosotros Una hermana Por mujer Por mujer Por esposa Como también los otros apóstoles Y los hermanos del Señor Y Cefaz Porque esa traducción es mala Porque no es correcta Para que los protestantes lo busquen Porque está hablando Pablo Y ahí está diciendo Lo vuelve a leer Vuelve a leer Que ahí en la Biblia protestante Está diciendo Que Pablo Era casado Primero de Corintios Nueve ¿Qué? Cinco Nueve Cinco Ahí según los protestantes Está diciendo Que Pablo Era casado Ponga cuidado No tenemos derecho No tenemos derecho De traer con nosotros O sea que Pablo Llevaba con él Una hermana Por mujer Que Pablo llevaba Una esposa con él No dice la Biblia eso Porque versículos anteriores Capítulo 7 Versículo 7 Pablo dice Que él es soltero Que no tiene esposa Entonces no puede decir Que Pablo cargaba una esposa Como la cargaba Pedro Eso se llama Malinterpretar las Escrituras Y torcerlas Ponga cuidado Siete Siete, siete Siete, siete Quisiera más bien Que todos los hombres Fuesen como yo Pablo no era casado Ponga cuidado Pero cada uno Tiene su propio don de Dios Siga Uno a la verdad De un modo Y otro De otro Siga Digo Pues a los solteros Y a las viudas A los solteros Que Pablo era soltero Ponga cuidado Que bueno Les fuera Quedarse como yo Aquí la Biblia dice Claro que Pablo Es soltero Entonces no me venga Que diga Porque he visto Que retaron Al hermano Rafael Díaz Y yo quiero que me reten A mí Que me muestre Donde dice Que Pedro cargaba La esposa y los hijos No me agarren Primera de Corintios 9.5 Donde ustedes Tuercen diciendo Que Pablo Era casado Y que Pedro Era casado Iba con la esposa No me digan mentiras Eso es torcer Las escrituras Ahora bien La Biblia No habla En ninguna parte De la mujer De Pedro O de los hijos De Pedro Habla de la suegra Esto quiere decir Que Pedro No estoy Afirmándolo Estoy diciendo Una posibilidad Primero Que Pedro Era viudo Tenía su esposa Tenía Su esposa Y había muerto Y él tenía su suegra Y eso la curó Es una posibilidad Es una posibilidad Ahora En el supuesto De que haya tenido Esposa Y estuviera la esposa Y los hijos ¿Cómo se explica Que Pedro Siendo Jefe de la iglesia Tuviese esposa Y tuviese hijos Se explica Porque Jesucristo En Mateo Capítulo 19 Versículo Del 9 En adelante Habla Que el matrimonio Es querido Por Dios Y es bueno Y es bueno Y es bueno Y es bueno Y habla Que el celibato El no casarse El no tener esposa Es otro don De Dios Igual que el matrimonio Y es importante Y esto Los protestantes Ni lo creen Ni lo enseñan Ni lo viven Escuchen De la reina Valera Y yo os digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo Por causa De fornicación Y se casa Con otra Adultera Adultera No adultera Y el que se casa Y el que se casa Con la repudiada Adultera Adultera Siga Le dijeron A sus discípulos Es mejor no casarse Y escuchen Y escucha lo que respondió Jesús Entonces Él les dijo No todos son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes A quienes Es dado A quienes Le es dado Ahora presten atención A lo que viene Pues hay Eunucos Que nacieron Así Del vientre De su madre Hay hombres Que no se pueden casar Porque nacieron Incapacitados Para el sexo Y hay Eunucos Que son Hechos Eunucos Por los hombres Fueron castrados Por los hombres No pueden funcionar Y hay Eunucos Que así mismo Se hicieron Eunucos Por causa Del reino De los cielos Ah Aquí está la parte De por qué No se casan Los sacerdotes Porque hay hombres Que si funcionan No son capados No son castrados Pero por amor Al reino De los cielos No se casa Y escuchen Lo que viene El que sea capaz De recibir esto Que lo reciba El que sea capaz De recibirlo Los protestantes No son capaces De recibirlo No lo pueden recibir El que sea capaz De recibirlo Que lo reciba Por eso usted verá Que en el seminario Se le da Siete, diez años De formación A los muchachos Para que el que sea capaz Lo reciba El que no sea capaz Se case No hay ningún problema Y otra cita Le voy a dar El mismo Pablo Que decía Que él era soltero Y era mejor no casarse Explica En primera de Corintios Siete, treinta y dos ¿Por qué los sacerdotes No se casan? Siete, treinta y dos Y esta Tenemos la explicación De Cristo Que dice Que uno se casan Y otro no Por amor Al reino De los cielos Los protestantes No tienen eso Solamente matrimonio Los otros por el reino De los cielos No tienen ello Pablo Siete, treinta y dos De la reina Valera Por favor Congoja El soltero Tiene cuidado De las cosas del Señor Aquí en primer lugar Está el soltero Tiene cuidado De las cosas del Señor Y está hablando Precisamente De los que se dedican A servirle al Señor Siga De cómo agradar al Señor Y busca cómo agradar al Señor Ahora La segunda parte Pero el casado Tiene cuidado De las cosas del mundo Tiene cuidado De las cosas del mundo De cómo agradar A su mujer De cómo agradar A su mujer Aquí en la Biblia Dice que las dos cosas Son importantes Perdón Las dos cosas son importantes Que son dones de Dios Cuando no Cuando es casado Bien Es un don de Dios Cuando es soltero Es un don de Dios Se lo resumo En la iglesia de Jesucristo Puede existir Sacerdote Que se casen Y puede existir Sacerdote Que no se casen Existieron Sacerdotes Casados Y existieron Sacerdote No casados Pablo No era casado Juan No era casado Pedro En el supuesto Que era casado Era casado Pero no todos Eran casados Porque si no Porque le dijeron Señor Si uno no se puede Separar de la mujer Es mejor No casarse No eran casados Porque si no No hubiese dicho Es mejor no casarse Hubiese dicho La embarramos Ya estamos casados Dijeron Es mejor No casarse No eran casados Entonces significa Que la Biblia No muestra Dos opciones Por eso En la iglesia católica Se dice El día en que el Papa Diga que los sacerdotes Se casen Los sacerdotes Podrán casarse Porque en la Biblia Están las dos opciones Como hay dos opciones La iglesia puede escoger Esta O puede escoger Esta Hasta ahora En nuestro tiempo Se escogió En occidente La de casarse La de no casarse Pero sepa Que en el Oriente Se casan Están las dos En la iglesia En el Oriente Se casan En el Occidente No nos casamos Puede ser Que el Papa Diga un día Que Se casen todos Todos Nos casamos Lo que hace Quedará atado Lo que hace Quedará desatado Y el dijo Esta opción Y esta opción Por eso En la iglesia Existe Esta opción Y es un regalo Es un tesoro Que los protestantes No tienen Y nadie quiere ver Ojo bonitos En cara Muchísimas gracias Padre Y la otra pregunta Es si por ahí No quiere contestar Porque Jesús Se bautizó En el agua Con Con Juan el Bautista Sumergiendose En el agua Muchas gracias Y no se me vaya Porque se la voy a responder Marco capítulo Uno Versículo San Marco capítulo Uno Versículo Nueve En adelante Se la voy a responder Y usted va a estar pendiente San Marco capítulo Uno Versículo Nueve En adelante En aquellos días Jesús vino de Nazaret Pueblo de Galilea Y se hizo bautizar Por Juan En el río Jordán Escuchen lo que viene Al momento de salir del agua Subrayalo Otra vez Al momento de salir del agua No en el río Fuera del agua ¿Qué pasó? Jesús vio los cielos abiertos El Espíritu bajaba sobre él Como lo hace la paloma Mientras escuchaban estas palabras del cielo Tú eres mi hijo El amado Mi elegido Pregunto El Espíritu Santo lo recibió ¿En el agua o fuera del agua? ¿Fuera del agua o en el agua? Repítalo, mujer Al momento de salir del agua Fuera o dentro del agua Fuera del agua Siga Jesús vio los cielos abiertos El Espíritu bajaba sobre él ¿Cómo lo hace la paloma? Pregunto El Espíritu vino sobre Jesús Dentro del agua o fuera del agua Fuera del agua Entonces Aquí podemos ver Los dos bautismos El de Juan Era en el río Y el de Cristo Que era el bautismo del Espíritu Santo Fuera del río Los dos Bautismo está en Marcos Antes del 9 hasta el 8 Lea el 8 para que vean Los dos bautismos Dale Yo los he bautizado con agua Ese es el bautismo de Juan Que le dio a Jesús en el río Ese no es lo que nos importa a nosotros A nosotros nos importa el que viene Pero él El de Cristo Los bautizará Ese es el que a mí me interesa En el Espíritu Santo Y Jesús lo recibió Dentro del agua o fuera del agua El bautismo del Espíritu Santo Fuera del agua Y por eso nosotros Bautizamos fuera del agua Muchísimas gracias Juan Padrecito buenas tardes Buenas tardes Necesito que me quite una duda Que no me está dejando Con mucho gusto mi niña Hace dos años Volví a la iglesia católica Un aplauso para esta hermana Fantástico Maravilloso 25 años Tengo de divorciada Pero por la iglesia católica Obviamente sigo casada Ahora mi pregunta es Yo divorciada Y estando tratando de caminar En el camino del Señor ¿Puedo comulgar? Porque padre le pregunto Un sacerdote me ha dicho que no Otro que sí Entonces tengo salud ¿Usted tiene marido? No, estoy divorciada padre Le lanzo la pregunta de otra manera ¿Usted tiene pareja? No, no Usted puede confesar Y puede comulgar Aunque sea divorciada Si puede confesar Y si puede comulgar Amén ¿Qué le impide a usted confesar Y comulgar? Confesar le impide Cuando usted no tiene propósito de enmienda Cuando usted está en un pecado Y usted no tiene propósito de enmienda No quiere cambiar Ahí Estaría usted pecado Le vuelvo a repetir Hace dos años Que Jesús trajo su ovejita perdida Y estoy tratando de cambiar día tras día Por eso le estoy explicando Sí Usted puede confesar Porque usted no está cometiendo pecado Con otro hombre Usted es divorciada y está sola El día en que usted tenga relaciones con otro hombre Usted está pecando Ah ya padre Si usted se pone a vivir con otro hombre Y tiene relaciones con ese hombre Usted no puede confesar Ni puede comulgar Si usted está solita Sin perro que le ladre Con Jesús Entonces usted puede confesar Y usted puede comulgar Porque nada se lo impide Ni nadie se lo impide Amén Padrecito Muchas gracias Buenas tardes Padre Tengo tres preguntas La primera Una Bueno Una pregunta ¿Qué pasa De las almas De las personas Que se suicidaron Y de los bebés Que fueron abortados? Las almas Que se suicidaron Sabemos que murieron En pecado Y se condenan Lo que no sabemos Si se condena Para el infierno O para el purgatorio Eso lo dictamina El juez Y nosotros no somos jueces No juzguéis No seréis juzgados No condenéis No condenéis No seréis condenados El único juez es Dios Según la Biblia dice Que una persona Que muera en pecado Y esa persona Se quitó la vida Muere en pecado Esa persona Será condenada Pero En la iglesia católica En la doctrina De la iglesia católica Basada en la Biblia Hay dos condenas La condena temporal De la que dice Mateo 5.25 Va a pagar Pero de ahí Cuando pague El último centavo Saldrá Condena temporal Purgatorio Pero es condena Y existe la condena Eterna Infierno De ahí Nunca saldrá Cuando una persona Se quita la vida Usted sabe Que murió En pecado Usted sabe Que se condena Pero no sabemos Si esa condena Es purgatorio Y de ahí Saldrá Al cielo O si esa condena Es para el infierno Eso le toca a Dios Por eso nosotros Oramos por esa persona Por si la condena Era purgatorio Y que pasa Con los niños Que no fueron bautizados Un niño Que no fueron bautizados No tiene la culpa La culpa La tiene papá Y mamá Le pongo un ejemplo ¿Matar es malo? Si o no Si usted tiene un bebé De dos años Y otro de tres años Y usted tiene una pistola La tiene cargada Encima de la cama Usted ve que su niño De tres años Agarra la pistola Y usted no se la quita Y el niño Y el niño Le pone la pistola A su hermano Y lo mata Matar Es pecado Ese niño Se va para el infierno Mató ¿O quién es el culpable? Usted Que no le quitó la pistola Él no tiene la culpa Aunque eso El pecado No lo carga Él lo carga El papá Si el papá No quiso bautizar Al niño El pecado Del papá Carga con ese pecado Porque el niño No podía ser Papá Y mamá Sí Padre Tengo dos preguntas Pero acá me dice uno La pregunta dice ¿Por qué los protestantes Dicen que María No puede ser virgen Después de tener hijos? Porque los protestantes No creen en la Biblia Tienen la Biblia Debajo del brazo Para restregarse Al católico Pero no creen en la Biblia La Biblia dice Que María es virgen Antes del parto Y es virgen Después del parto Y la Biblia dice Que Jesús Salió Del vientre de María No Por obra humana Salió por obra De Dios Igual Como entró Y le voy a dar citas Antes de venir Cristo Estaba profetizado Que María era virgen Antes y después del parto Isaías 7,14 Estaba profetizado Más de 500 años Antes de venir Cristo Que María La madre del Señor Tenía que ser Virgen Antes y después Del parto El pueblo Dios le dice Al pueblo De Israel Que esperaba El Mesías Una señal Para que el pueblo Supiera Cuando llegara El Mesías ¿Cuál es la señal Que Dios le da Para que sepan Que ha llegado El Mesías Fácil Un milagro Un milagro Una virgen Que dará Preñada Virgen Antes del parto Y la virgen Parirá Un hijo Virgen Después del parto Ustedes lo van a escuchar Me dijo un protestante Vamos a escucharlo Primero El Señor Pues Les dará La reina Valera Por tanto Por tanto El Señor Mismo Os dará Señal Y aquí Señal Cuando venga El Mesías ¿Cuál es la señal? Y aquí Que la virgen Observen No dice He aquí Que María No No dice María Otra vez He aquí Que la virgen No como nombre propio La virgen No dice He aquí María No dice He aquí Que la virgen Escuche He aquí Que la virgen Concederá Ahí Ahí Quédese La pregunta mía Es ¿Quién va a concebir La virgen Siga Y dará A luz Un hijo ¿Quién Va a dar ¿Quién va a parir Un hijo? La virgen La señal Está compuesta Por dos partes Una Que está Antes de la Dos Que está Después de la La primera Parte La virgen Antes del parto He aquí Que la virgen Quedará Embarazada La virgen Antes del parto Y Viene la segunda Parte Que no podemos Quitar Y La virgen Dará A luz Un hijo La virgen No María La virgen Dará a luz Un hijo Profecía O sea Que es necesario Que usted Yo creamos Lo que dice La biblia Es una señal Que Dios Le da Al pueblo Israel Me dijo Un protestante Pero señor Cura Para que no matamos La cabeza Que María Se abrigen O no Se abrigen Eso a mí Que me importa Eso no adultera Nada La fe No cambia la fe Yo soy Cristocéntrico El único camino Para llegar Al padre Es Cristo Que María Sea virgen O no Eso no adultera Mi fe Yo le dije La mía Si me la adultera Porque para mí Y para los judíos María Tenía que ser virgen Porque si María No es virgen Jesús no es el mesías Porque estaba escrito Que el mesías Nacería De una Virgen Y si María No es virgen Jesucristo No es el mesías Y si Jesucristo No es el mesías Nos engañaron Obligatoriamente María Tiene que ser virgen Por eso Mateo Dice Mateo 1 21 El 22 Para que vea Que se cumplió Lo que había dicho El profeta Se cumplió Por tanto Por tanto Si es el mesías Ponga cuidado Y dará A luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Salvador Es el salvador Es el mesías Porque 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 le pone el nombre De Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Es el mesías Como sabemos que es el mesías Ahí viene Todo esto Todo esto Todo esto Aconteció Quedó embarazada Y la virgen Parió Un hijo Y cuando Ustedes vean Que una virgen Quede preñada Y para un hijo Ha llegado El mesías Entonces Jesús Si es el mesías ¿Cuál es la garantía Que es el mesías? Que María es Virgen Antes Y después Del parto Y eso se cumplió Entonces La pregunta es Señor Y como salió El niño Lo que digo En la trampa Yo le pregunto Y como Entró Entró Por obra De Dios Salió Por obra De Dios Usted no me puede Mostrar Que la Biblia Diga Que salió Por obra De Dios Si le puedo Mostrar Salmo 22 Versículo Del 7 En adelante Si le puedo Mostrar Que salió Por obra De Dios Y por eso María es Virgen Porque como Entró Salió Entró Por obra De Dios Y salió Por obra De Dios Salmo 22 Del 7 En adelante Todos Los que me ven Me encarnecen Estiran La boca Menean La cabeza Diciendo Se encomendó A Jehová Librele El El Sálvele Puesto Que en él Se complacía Pregunto Es una profecía De Isaías Perdón Es una profecía Que está En el Salmo Que está Hablando De El Mesías De Jesús Siga Pero tú Eres El Que me sacó Del vientre Otra vez Pero tú Eres El Que me sacó Del vientre Otra vez Que sacó A Jesús Del vientre De María Pero tú Eres El Que me sacó Del vientre Por obra De Dios Jesús Salió Del vientre De María Cómo entró Por obra De Dios Cómo salió Por obra De Dios Va bien Una preocupación Padre Entiendo Que en Venezuela Ya En los seminarios Ya estudian La apologética Porque he visto En su video Uno de sus videos Y Mi preocupación ¿Por qué? No en todo el mundo Ya en todos Los países No se estudia Ya en la apologética Que falta Que Falta que Los laicos Comiencen a estudiar Apologética Y le enseñen Los hijos Apologética Y esos hijos Vayan al seminario Y estudian Apologética En el seminario Eso es lo que falta Y falta también Claro está Sacerdotes Que le prediquen A los muchachos Que le enseñen A estudiar Apologética Y falta Laicos Que cuando Los seminaristas Vengan de vacaciones Le enseñen Apologética Y faltan Laicos Que cuando Los seminaristas Vengan de misión Le enseñen Apologética Porque los laicos Se han lavado Las manos Y le han dejado El trabajo A los sacerdotes Pero sepan Pero sepan una cosa Los laicos Juegan un papel Muy importante En los seminaristas Cuando uno Es seminarista Tiene muchas amistades Laicos Son todos Laicos Hombres Y mujeres Y saben Que pueden llevarlo Al bien O pueden llevarlo Al mal A tomar licor Y que se embriague Pero usted También lo puede llevar A que estudie En la Biblia A que estudie En la Apologética Y esto es importante No duele Hermano No duele Que llevamos 500 años De apostasía Y nadie Quería hacer nada Los curas Le tiramos La pelotica A los Laicos Y los laicos Nos la devuelven A los curas Y los ameritados Quedan en el medio Por eso Usted verá Que Me he forzado Por tratar De llevar La Apologética Y por eso Usted verá Que yo no formo Grupo Sino Predico Para que Todas partes Que me oigan Formen Grupo de Estudio Con los videos Para que La Renovación Carismática Si quiere Agarre El grupo Y estudie Los cursillitas Agarren El grupo Y estudie Los legionarios Los catequistas Agarren El grupo Y estudie Y vayan Empapando A los seminaristas A los jóvenes Pero que triste Es Que los laicos Son los enemigos Número uno De la Apologética No todos Gracias a Dios No todos Ustedes no Por algo están aquí Pero la mayoría Ustedes no son mayoría Son pocos Entonces Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo No vamos a mirar alrededor Vamos a mirarnos nosotros mismos Vamos a estudiar la Apologética Vamos a enseñar la Apologética Si yo me hubiese puesto A mirar alrededor No estuviera aquí A mí Nadie Todo el mundo Se reía Todo el mundo Se burlaba Todo el mundo Me despreciaba Me dieron más palo Que una gata ladrona Y yo Tranquilo Y para adelante Y para allá Donde me dejaban enseñar Enseñaban Donde no me dejaban enseñar No enseñaban Y es triste decirlo Pero yo fui a un seminario Donde tenía que enseñar La Biblia A escondida A los muchachos Con el riesgo De que me Me votaran Con el riesgo De que me mentaran La madre Con el riesgo De que me sacaran corriendo Así me dijo el rector Usted se hace responsable Si a usted lo encuentran Enseñando la Biblia A los muchachos Los sacarán corriendo Y yo me lavo la mano Si te he visto No te conozco Yo le dije No hay problema Así me gusta Y así trabajé con ellos Para los católicos Es un pecado Leer la Biblia Para ustedes no Para los católicos Modernos Para los curan Modernos Es un pecado Leer la Biblia Es un pecado Defender la fe Es un pecado Evangelizar Es un pecado Predicar Es un pecado Convertir A la oveja Perdida Todo lo contrario De lo de Cristo El buen pastor Deja las 99 Y va en busca De la perdida Los católicos Modernos Los curan Modernos Nos quedamos Nos quedamos con la oveja Que queda Y se quedaron 99 Y no la buscamos Es triste Pero no podemos quedar aquí Vamos a la acción Yo estoy haciendo algo Y espero que lo que vean este video Comiencen a hacer algo Para que algún día Salgan sacerdotes que amen la apologética Salgan obispos que amen la apologética Aprovecho Para mandarle un saludo A los bispos de aquí ¿Cómo que llaman? Monseñor Francisco Javier Estoy muy agradecido Porque me abrió las puertas Y porque vino a compartir conmigo También al párroco ¿Cómo llaman el párroco? Ah José Gracias padre De verdad que me alegra mucho Que haya venido también a compartir Esto hace falta Y gracias a los hermanos sacerdotes Que nos están apoyando Ah Y si algún hermano sacerdote Le ha servido la apologética La enseñanza bíblica Y quiera dar testimonio Puede llamarme padre Hacemos un video Por YouTube Lo montamos Como testimonio Para animar también A los otros Se lo agradecería en el alma Yo sé si le ha servido para algo Bueno Otra pregunta Acá me pasan Una pregunta Padre El matrimonio Que realizan los protestantes ¿Tiene validez? Los hermanos separados No tienen sacramento No creen En los sacramentos Para los católicos Tiene validez Porque es un sacramento El matrimonio Dentro de la iglesia Que instituyó Cristo Para ellos No es un sacramento Para ellos No es importante El matrimonio Que realiza el pastor Para ellos Es importante El matrimonio Por lo civil y punto Realmente Cuando una persona Es casada Por la iglesia protestante Ya hay una familia Ya hay un hogar Pero debe recibir La bendición del sacerdote Buenas noches Buenas noches Miguel Peralta Abadio Itapaz Guaraní Este es La iglesia Y el acatillano Dos preguntas Ya En el mismo momento Dos preguntas Porque Se han ido En la Omano Allá Por la Santo Rosario La Omano Allá Entonces Dice Mi protestante Escuela Sino Que haya Por ahí La Oración La Omano Porque La Omano Allá Omanoma Al Santo Rosario Que tú No Y La Biblia Entonces Como Católico Allá Es importante La Estudiar La Apolo Que Dio Porque Si No Le Ni No 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 Pero Gracias A No De La Biblia A Llegué Su O O Mase O Japerosear Con La Voluntad A Través De Con Hermano Mía Si Están Mantente Entonces Hoy Méramos La Ayapure Y Hoy Mío Pecado Aní De Ayapure Bueno El Hermano Lo que Pregunta Es Básicamente Lo que Los Hermanos Separados Le Reprochan ¿Por Que Reza Por Los Muertos Por Que Rezan El Rosario Por Los Muertos Él Es Una Persona Que No Tiene Estudio No Sabe Leer No Sabe Escribir Y Lo que Aprendió Lo aprendió Detrás De Nosotros Los Hermanos Que Estamos Siguiendo En Esto Entonces Él Básicamente Lo que Quiere Saber Lo que Lo que Está Haciendo Está Bien Y Bueno Cómo Hacer Para Demostrarle A los Hermanos Separados Que Realmente Hay que Rezar Por Los Muertos Y Hay que Rezar El Rosario Y Que Rosario No Está En La Biblia Según Los Hermanos Separados Si El Rosario Está En La Biblia Tanto El Contenido Como La Forma De Rezar El Contenido Está En La Biblia La Primera Parte Por El Padre Nuestro Está Mateo Capítulo 6 Del Versículo 8 En Adelante Ahí Está Y Si Quiere Lo Lo Puedes Leer De La Reina Valera Seis Ocho Ve Que Dice El Ocho Lea Lo Dice No Os Hagáis Pues Semejantes A Ellos Porque Vuestro Padre Sabe Sigue Con El Nueve Vos Otro Pues Oraréis Así Padre El Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Dígame Un Que Que Diga No De Que Es No Vivo Mateo 6 9 Adiós Salve María No Está En La Biblia Bus Que No Apoy Este Lucas 1 28 Lucas 1 28 Dios Salve María Llena De Gracias El Señor Contigo No Está En La Biblia Búsquelo La Reina Valera Aunque Le Quitaron Sabiduría Salve Salve ¿Qué significa Salve? Salve Que es una reina Y Dios le va a dar un saludo ¿Quién le mandó el saludo con el ángel? Dios ¿Por qué decimos Dios te salve? Dios te saluda Salve Muy favorecida Llena de gracia Muy favorecida El Señor Es contigo El Señor Es contigo Bendita tú Entre las mujeres Bendita tú Entre las mujeres Ahora Bendita el fruto de tu vientre Lucas Capítulo 1 Versículo 42 Y exclamó A gran voz Y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Eso está en la Biblia Que me digan por tanto Que no está en la Biblia Mi respeto Pero ahí está en la Biblia Santa María Madre de Dios ¿Por qué decimos que María es Santa? Porque está llena del Espíritu Santo ¿Dónde dice que está llena del Espíritu Santo? Lucas 1 35 Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Ella es santa Tiene al Santo de los Santos Santa María Madre de Dios ¿Dónde dice la Biblia Que María es Madre de Dios? A ver Lucas 1 43 ¿Por qué se me concede esto a mí? Escuche Que la Madre de mi Señor Venga a mí La Madre de mi Señor ¿Quién es el Señor? Dios Un protestante Me puede decir Pero es que María no es Madre de Dios Porque si usted dice Que María es Madre de Dios María es Madre de Dios No lo hizo nadie María es Madre del Cuerpo de Jesús Pero no es Madre de Dios A ver Que dice Colosenses 2 9 A ver Que pasa en ese Cuerpo de Jesús A ver Si es Dios O no es Dios Vamos a ver ¿Por qué decimos Que Madre de Dios? 2 9 Porque en Él Habita corporalmente Corporalmente Subrayen Corporalmente Otra vez Porque en Él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Toda la plenitud De la Deidad Habita en Él Corporalmente Y María parió a Jesús Corporalmente Y corporalmente Habita la plenitud De Dios Como dice Una Madre de Dios Ruega por nosotros Ustedes ya saben Juan 2 En la Boda de Cana Ruega por nosotros Ruego y convirtió Pecadores Todos somos pecadores Romanos 3 23 No hay nadie que sea pecadores Ahora Estamos diciendo Que ruegue Ahora ¿Por qué? Porque ella está con Dios Con los santos Allá Como dice No lo vamos a leer Pero usted lo puede leer En Hebreos 12 22 En adelante Allá Con Dios Están los espíritus De los santos Que ya fueron al cielo Ahora Y en la hora De nuestra muerte Porque le rogamos Que ruegue por nosotros En la hora de la muerte Porque ella Fue la que acompañó A Jesús En la hora de la muerte Que así como Acompañó a Jesús Según dice Juan Este 19 26 A la hora de la muerte ¿Quién estaba ahí? María Así como acompañó a Jesús Nos acompañó a nosotros Eso está en la Biblia Pero no se puede repetir Porque no se puede orar repitiendo Mentiras Mateo capítulo 26 Versículo 44 Jesús oraba Como nosotros los católicos Repitiendo De la reina Valera Mateo 26 44 Jesús oraba Repitiendo Escúchelo Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró Por tercera vez Diciendo las mismas palabras Jesús oraba Diciendo las mismas palabras Nosotros Obedecemos a Jesús Cuando oren Digan Padre Nuestro Repetimos Lo que Jesús Dijo Y oramos Como Jesús Lo encontramos Orando Y tres veces Repetía las mismas Palabras Nosotros Por eso Lo oramos Así Jesús era judío Y los judíos Como oraban Con los salmos Repitiendo Las mismas palabras Eso está En la Biblia ¿Por qué oramos Por los difuntos? Porque ellos Le quitaron Le quitaron Un libro Donde Donde nos habla Que podemos orar Por los difuntos Segunda de Macabeo Capítulo 12 Versículo 40 Segunda de Macabeo En la Biblia De los católicos En la Biblia Protestante No la busquen Porque la quitaron Segunda de Macabeo 12 40 Podemos Los católicos Oraron Si Y ya le dio Otra cita Mientras la encuentra Ella ya le di la cita Hace rato De primera de Juan Capítulo 5 Versículo 16 Que cuando la persona Ha cometido un pecado Que no sea de muerte Se puede orar Por esa persona Cuando es Un pecado Que ya de muerte No se puede orar Por esa persona 12 40 12 40 En adelante Bajo la túnica De cada uno De los muertos Encontraron Objetos Consagrados A los ídolos De Yamnia Prohibidos Por la ley De los judíos Murieron en pecado Siga Entonces Entonces Todos Comprendieron Que esa había sido La causa De su muerte Bendijeron Al Señor Juez Justo Que descubre Las cosas Ocultas Y rogaron Al Señor Que aquel pecado Les fuera Totalmente Perdonado Rogaron Al Señor Que el pecado De los muertos Ya fuera Perdonado Siga Judas Exhorto A sus tropas A conservarse Sin pecado Pues Acababan De ver Lo que había Pasado A los que habían Muerto Por su pecado Hizo Hizo Colecta Entre los soldados Y reunió Dos mil Dragmas De plata Para que Vamos a ver Para que La reunión Que envió A Jerusalén Para que Ofrecieran Un sacrificio Por el pecado Ofrecieran Un sacrificio Por los pecados Siga Acto Recta Y noblemente Pensando En la Resurrección Actuaron Correcta Y noblemente Pensando En la Resurrección Y escuchen Lo que viene Pues Si Él no hubiera Creído Que los muertos Habían De resucitar Habría Sido Ridículo Y Superfluo Rezar Por ellos Si No creemos Que los muertos Resucitan Sería ridículo Y Superfluo Orar Por ellos Pero Aquí Entonces Dice Que Por los muertos Otra pregunta Buenas tardes Padre Buenas tardes Bien dice En la Biblia Que Jesús Fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y que la Virgen María Le concibió Pura y Virgen Y murió Así En ese entonces Nuestros hermanos Prostetantes O Evangelio Dicen que La Virgen María Tuvo otros hijos Aparte de Jesús Y Por esa razón Nosotros no podemos Darle Veneración O honrarles Y Si hacemos eso Estamos haciendo Un grave pecado Yo quiero saber Si eso es cierto ¿Y qué castigo van a recibir Ellos por aborrecer A Nuestra Madre Santísima? ¿Usted quiere saber Si es cierto Cuando vuelva un protestante A decirle que María Tuvo más hijos Dígale que le muestre En la Biblia No es cierto No existe En la Biblia Y usted Le puede Con seguridad Decirle Yo quiero Que usted Me muestre En la Biblia Donde dice Que María Tuvo más hijos O estos Son los hijos De María Ahí Estarían ellos En lo cierto Si no está En la Biblia Ellos están enseñando Doctrina de hombres Porque capaz Por falta de conocimiento No le podemos responder Si pero Si usted quiere Saber si es cierto Yo se lo estoy diciendo Y usted puede Aunque no tenga El conocimiento Usted puede preguntarle Muéstrame Donde dice Y usted lee Donde diga Estos Son los hijos De María O donde diga María Tuvo más hijos Yo reto A cualquier protestante En cualquier parte del mundo Si me llega A demostrar eso Me voy para la iglesia De ellos Porque no lo hacen Porque son muy bíblicos Ah ¿Sabe qué le van a mostrar? Donde dice Que Jesús Tuvo más hermanos Esa no Ya va Esa sí no Esa sí hay muchas Miles Nosotros los católicos Enseñamos Que María No tuvo más hijos Pero también enseñamos Que Jesús Sí tuvo más hermanos Eso lo enseñamos Nosotros en la iglesia Católica Jesús tuvo más hermanos Usted es mi hermana Sí Por esa misma razón Dijo Que está en la Biblia Que Jesús Decía a otras personas Hermanos Y por esa razón Dicen que Jesús O sea María La Santísima María Tuvo más hijos Fácil Le voy a mostrar Que es mentira Primera de Corintios De la Reina Valera De la Biblia De ellos Primera de Corintios 15.5 Para que usted se dé cuenta Que es imposible 15.5 Ahí dice Que son hermanos De Jesús Ahora usted me va a decir Si es posible Que sean hijos de María Y que apareció Asefaz Y después A los doce Y después Apareció A más de 500 hermanos ¿Cuántos tenía Jesús? ¿Cuántos hermanos? 500 hermanos A la vez Pregunto ¿Usted cree que María Pudo parir A los 500? No, padre Así se le quitan La mentira A los protestantes Con la Biblia Por eso te invito A estudiar Agarre los videos Ahí están los videos Agarre la cita Ríansele en la cara Diga Mira Una mujer no puede Parir 500 hijos O usted le engañaron Su pastor Le metió mentira La Biblia Si dice Que Jesús Tuvo más hermanos Y dice Que tuvo 500 Pero no dice Que María Tuvo más hijos No, pero Que los hermanos De Jesús Son hijos de María Pero si son 500 ¿Cómo va a ser hijos de María? A Petro le patina El coco Le patina El coco Una cosa Dice la Biblia Jesús Tuvo más hermanos Eso lo enseñamos Los católicos Otra cosa Dicen los protestantes Que no están en la Biblia María tuvo más hijos Eso no existe En la Biblia Otra pregunta Buenas noches Padre Mi pregunta Es así Un hermano Me vino Me preguntó La Biblia María Quien es su esposo Y yo le contesté El Espíritu Santo Y él me dijo No Porque ella es Esposo De Dios Padre Y por qué Le dije Porque el Padre El Padre No es el Padre Esposo De Dios Padre No del Espíritu Santo María Que fue embarazada Por obra y gracia Del Espíritu Santo Por obra y gracia Del Espíritu Santo Pero no es la esposa Del Espíritu Santo Es la esposa De Dios Padre Si María Fuera la esposa Del Espíritu Santo Jesús no sería Hijo del Padre Sería hijo Del Espíritu Santo Y Hay un documento Que a mí me avala Que María Es el esposo De Dios Padre No Tengo la Biblia La Biblia En Lucas Capítulo 1 No sé Si ese documento Le sirve a usted Pero Lucas Capítulo 1 Versículo 31 Dice ¿De quién es hijo? 131 Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás A luz Un hijo Vamos a ver ¿Quién es el papá? Y llamarás Su nombre Jesús Siga Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Ahí está Será llamado Hijo del Altísimo Entonces Aquí Nos dicen Que el Padre Es Dios Reconocido Como El Altísimo Por eso Usted verá ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Dios Dios envió A su Hijo Nacido De mujer Y nacido Bajo la ley Dios Padre Envió Por obra del Espíritu Santo La obra es del Espíritu Santo Pero es Hijo del Padre Por eso Jesús Usted ve que Todo el tiempo Jesús dice Que Él es Hijo del Padre No dice Que es Hijo del Espíritu Santo Ponga cuidado Juan capítulo 14 Versículo Juan 14 Versículo 16 Él no es Hijo del Espíritu Santo Él es Hijo del Padre Juan 14 16 Muchos sacerdotes Dice Que ella es Esposo del Espíritu Santo No, no es un error Es un error Es una mentira Si el Esposo del Espíritu Santo Entonces el Padre De Jesús No es el Padre Es el Espíritu Santo Y yo rogaré Al Padre Y yo rogaré al Padre Mire que el Padre No es el Espíritu Santo Yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador ¿Quién? Para que esté con vosotros Para que esté con vosotros Para siempre Es el Espíritu De verdad El Padre Y el Espíritu Son distintos Distintas personas Y Jesús dice Que el Espíritu Santo Es el Padre No El Padre Es el Padre El Papá de Él Ahora El Espíritu Santo Es por obra El Espíritu Santo A ver Se lo voy a tratar De explicar de esta manera Humanamente Para tener una idea Usted tiene a su mujer Por el que oye motivo Usted no puede engendrar Hijo Va un doctor Y el doctor dice Aquí la única solución Es Sacarle el esperma Suyo Y ponerlo en el lóbulo De la mujer No puede quedar embarazada Con relaciones sexuales Saca su esperma Lo pone allá ¿Quién es el papá del niño? ¿El doctor? No El doctor no es el papá Ese niño nació Quedó embarazada Por obra del doctor Pero el doctor no es el papá El papá es usted Por eso dice Envió Dios A su hijo Nacido de una mujer Por obra del Espíritu El Espíritu Santo Es el que obra Claro No podemos compararlo Completamente Con el plano humano Pero sabemos Que Dios no tuvo relaciones Con María ¿Qué es como hizo para estar? Por obra del Espíritu Buenas noches Padre Buenas noches Yo tenía una duda Desde hace tiempo ya Y quería saber En el momento De la hora de la muerte De Jesús Jesús grita Padre ¿Por qué me has abandonado? Y yo quería saber ¿Por qué Jesús grita eso? Salmo capítulo Salmo 22 Versículo 1 A ver si es el 1 Puede ser 22 1 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Jesús está repitiendo un salmo Jesús está orando con los salmos Jesús era judío Y los judíos oraban con los salmos Y él estaba orando con los salmos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Estaba repitiendo como un judío La oración Ahora Cuando él dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Está haciendo suyo el salmo ¿Y por qué hace suyo el salmo? Porque está haciendo Suyo Los sufrimientos de la humanidad Murió por nosotros Y por eso Sintió El peso De nuestros pecados Y sintió Esa soledad Que el pecado Hace sentir al ser humano Para que usted y yo Podamos sentir la compañía de Dios Buenas noches Padre Muy buenas noches Mi pregunta es Con hermano protestante Dicen que nosotros adoramos A un Dios muerto Porque lo tenemos en la cruz crucificado Y ellos tienen una cruz Sin Cristo crucificado Que están adorando A un Dios vivo No Nosotros no adoramos A un Dios muerto Tenemos El crucifico La cruz con Cristo ¿Por qué? Por dos motivos Con la reina Valera Aunque le quitaron sabiduría Se lo vamos a leer El primer motivo Galatas 3 1 Que dice Galatas 3 1 Para que vea que podemos tener A un Cristo crucificado Y eso no es adorar A un Dios muerto Eso es ignorancia De los protestantes Si la Biblia lo dice A mí me importa un comino Lo que digan los protestantes Y de la reina Valera La vamos a leer Galatas 3 1 Oh Galatas insensatos Galatas insensatos ¿Sabe qué significa insensatos? Estúpidos Galatas insensatos Siga ¿Quién os fascinó Para no obedecer a la verdad? ¿Quién les cambió la doctrina? ¿Quién los engañó Para no obedecer a la verdad? Y ahora ¿Cuál es la verdad? Escuchen A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Fue ya presentado Claramente Entre vosotros Como Crucificado Ahí está Ante sus ojos Jesucristo Fue presentado Como Crucificado Crucificado Dice Galatas insensatos ¿Quién le metió Otra doctrina Otra enseñanza? A ustedes Se le presentó Un Cristo Ante sus ojos Ante sus ojos A los ojos ¿Cómo? Crucificado ¿Por qué? Juan 3 16 ¿Por qué es un Cristo crucificado? Juan 3 16 Así Así Amó Dios Al mundo Así Léalo De la reina Valera Como dice la reina Valera Para que los protestantes No me Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Amó Dios Al mundo Vamos a ver Cómo Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Ahí está El Cristo Crucificado Es la expresión Máxima Del amor De Dios ¿Por qué Los católicos Tenemos un Cristo Crucificado? Porque no hay Un retrato Más grande Del amor De Dios Sino De tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó A su hijo En la cruz Para que todo El que crea En él Se salve Entonces Por eso Tenemos un Cristo Crucificado No porque Nosotros Creamos un Dios Muerto A Petronino Le patina El coco Le patina El coco Nosotros Creemos En un Dios Vivo Y lo recibimos En la hostia Vivo Un Cristo Resucitado Pero ellos Vienen a engañar A la gente Hola Padre Yo quería preguntar Un protestante Una vez me dijo Que hay muchas virgen Y eso no entiendo Mire como engañan Están engañando A los niños Miren niña Eso es mentira Virgen Hay una sola A ver Pónganme El micrófono A la niña A ver Usted ¿Cómo se llama? Deme el nombre Completo Suyo De usted Manuela Luján Zanabria Manuela Manuela Luján Zanabria Usted tiene Tres Manuela Lucan 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 Bueno eso Zanabria Si Usted le puede Llamar por Manuela Por Lucan O por Zanabria Y usted Entiende Que es Usted Ese es Su nombre No son tres Personas Una sola Persona Pero tiene Varios Nombres Y Usted No tiene un retrato Cuando usted era niña Chiquitica Chiquitica Si tiene Su mamá Tiene retrato Cuando ella Tenía como 15 años Foto No La mujer Tiene Retrato Fotografía De cuando Tenía 5 años 15 años 20 años Es la misma Persona Con varias Fotografías En una época En un lugar En otro lugar En otro lugar No es la misma Fotografía ¿Usted no le ha pasado Que llega a una parte Y ve a una señora Mayor Ah no llega La lleva una señora Mayor Y usted le dice Y ve una foto Bien bonita Ya una muchacha Quinceañera ¿Y quién es esa? Pues yo Usted Esa es otra No yo misma Estaba en otro lugar En otras circunstancias En otro momento Pero era la misma La vida de María Se llama Advocación Tiene varios nombres Varias Advocaciones Depende El lugar La circunstancia Donde la persona Haya tenido La experiencia Con ella Pero es Una sola La Virgen del Carmen Es la Virgen María Bajo la Advocación Por eso siempre va a decir Bajo la Advocación Del Carmen Bajo la Advocación De Coromoto Bajo la Advocación De Fátima Bajo la Advocación De la Rosa Mística La Virgen María Con este nombre Nosotros llamamos Lechosa A la Yuca Ustedes la llaman Mandioca Algo así Mandioca Mandioca Y nosotros decimos Yuca Es la misma Pero los venezolanos La conocemos como Yuca Y usted como Mandioca Es la misma ¿Qué tal padre? Buenas noches Yo le quería En realidad decir Más que nada Algo ¿Verdad? Yo soy una persona Que fue apartada De la Iglesia Católica Fui protestante Y volví Gracias a estas personas Que están acá ¿Verdad? ¿Volví qué? Volví a la Iglesia Un aplauso para esta hermana Muy bien Acérquese más el micrófono Lo que hizo que ellos Me llevaran a mí A la Iglesia Fue el hecho de decir Que los católicos Veneramos Y adoramos A los santos ¿Verdad? Ellos a mí Ya me explicaron todo Pero lo que yo no quiero Es que ninguna persona Que está acá Pase por lo que yo pasé Porque es algo que ellos Usan mucho Como para confundirte El hecho de decir Ustedes veneran Adoran a la Virgen A los santos Y todo eso Nosotros veneramos Pero no adoramos Los santos Venerar es respetar Nosotros respetamos Los santos Las imágenes de los santos Respetamos Las imágenes de la Virgen La veneramos Pero no la adoramos Los protestantes No saben que es Adorar Adorar es creer Que un animal Una persona Una cosa Es Dios Nosotros no adoramos A María ¿Por qué no? Porque no creemos Que María es Dios Nosotros no adoramos Las imágenes ¿Por qué? Porque no creemos Que las imágenes Son Dios Nosotros la veneramos ¿Por qué? Porque la respetamos Pero los protestantes No saben que es Adorar Nunca un protestante Se ha tomado La molestia De mirar En la Biblia Que es adorar En el texto De la Reina Valera En el texto Capítulo 32 Versículo 3 En adelante El pueblo de Israel Adoró Un becerro de oro Cuando lo adoró Cuando creyó Que era Dios Ahí sí hay un pecado Escúchenlo Viendo el pueblo Que Moisés Tardaba En descender Del monte Se acercaron El 3 El 3 El 3 El 3 El 3 Con buril E hizo de ello Un becerro De fundición Y ahora van a ver Cuando lo adoraron Entonces dijeron Ahí está la adoración Ponga cuidado Israel Estos son tus dioses Eso es adorar Creer que un becerro Una imagen De un becerro De oro Es dios Creer que la imagen De la Virgen Es dios Creer que la imagen De los santos Es dios Eso es adorar Pero la ignorancia De los hermanos De parado Es tan grande Que no saben Que es adorar Entonces calumnian A los católicos Diciendo Los católicos Creen que la imagen De la Virgen De Dios Quien dice Usted va a creer Que esa imagen Que está ahí Es dios Que come Y bebe Que hizo el cielo Y la tierra Nadie Nadie Sabemos que La imagen Se quema Se cae Y se parte No es dios ¿Por qué la tenemos? Porque nos representa La Virgen María ¿Por qué la respetamos? Porque es una fotografía De la Virgen María Como usted tiene La fotografía De su madre La respetamos Pero no digan mentiras Nosotros no las adoramos Padre Tengo acá varias Notas Que me pasaron En especial Esta persona Lo que Lo que le pregunta Es Sobre la Asunción de María Los hermanos Protestantes Los hermanos Separados Dicen de que María Duerme Como los demás Muertos Como nosotros Cuando morimos Que vamos a A ser enterrados En el cementerio Y que María También está Como nosotros Durmiendo La muerte Esta hermana Me pide Si usted puede Hablar de Cómo puede Explicar La asunción De María Según la Biblia María Fue llevada Al cielo Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 14 Vamos a ver Que está hablando De la Virgen Como sabemos Que está hablando De la Virgen Le voy a mostrar Le voy a mostrar Que está hablando De la Virgen Y le voy a mostrar Por qué Está en el cielo Escuche 12 1 Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer Vestida de sol Aquí está la mujer ¿Quién es la mujer? Versículo 5 La mamá ¿Quién es la mujer? Ponga cuidado Por el hijo Sacamos Quien es la mujer Y ella dio a luz Un hijo varón Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones ¿Quién es el hijo varón Que regirá A todas las naciones Con vara de hierro? Jesús Siga Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono ¿Para quién fue arrebatado Su hijo? Para Dios Y para su trono Para Dios Y su trono Entonces ¿Quién es el hijo? Jesús Ahora vamos a ver Qué pasó con María Siga con el 6 Y la mujer Huyó al desierto ¿A dónde? Vamos a ver ¿A dónde? Siga ¿Dónde tiene lugar Preparado por Dios? A un lugar Preparado por Dios ¿Ustedes no No recuerdan El lugar Preparado por Dios? ¿Qué dice ahí? Busquen para que vean Juan 14 Ahorita regresamos Para acá Juan 14 1 En adelante Un lugar Un lugar Preparado por Dios No se le olvide Juan 14 1 En adelante La reina Valeria Lo puede leer No se turbe Vuestro corazón No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí Escuchen lo que viene En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas Muchas moradas hay Muchas moradas hay Pongan cuidado Lo que viene Si Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues A preparar un lugar Para vosotros Voy a prepararle Un lugar Para vosotros ¿Dónde va a ser ese lugar? En la casa De mi padre Voy a preparar un lugar Léame ahora Apocalipsis 12 6 ¿A dónde fue llevada A la mujer? Y la mujer huyó Al desierto Donde tiene lugar Preparado por Dios Voy a prepararle Un lugar Donde es el lugar En la casa De mi padre Hay muchas mansiones Voy a prepararle Un lugar Ahora Versículo 14 Cuando María Fue llevada A ese lugar Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Eso se llama Asunción ¿Por qué Asunción? Porque ella no tenía alas No fue por su propia cuenta A ella Se le dieron Las dos alas Del águila grande Para volar ¿Por qué el águila grande? Porque es la que puede subir Las alturas máximas Pero es que María murió Y muerto el perro Se acabó la sarna Mentiras Mentiras Muerto el perro No se acaba La sarna O el perro Si se muere Se acaba la sarna Pero cuando muere un cristiano No Dice la Biblia Que cuando uno muere No es que se acaba Uno muere Y va Y va A la presencia De Jesús Vamos a ver Filipenses 1-21 Para que vean Que es mentira Que un cristiano Muere Y se acabó Filipenses 1-21 Un perro Un perro Pero el cristiano No De la reina valera Porque para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Siga Más Si el servir En la carne Resulta para mí En beneficio De la obra No sé Entonces Que Escoger A ver No sé Que escoger Me quedo aquí En la carne O me voy A para donde A ver si dice Muerto el perro Se acabó La carne Porque de ambas Cosas Estoy puesto En estrecho Teniendo deseo De partir Y estar con Cristo Cuando uno parte Para donde va Estar con Cristo Estar con Cristo No dice Que uno murió Y se acabó Dice Yo quisiera Morirme Para irme Con Cristo Entonces Los protestantes No creen En la Biblia Y es un gran error Otra pregunta Si Esto es Algo Realmente Bastante largo Padre Pero Quiero hacerlo Porque la persona Me lo pidió Y necesita De su De su opinión Porque Estamos perdiendo Un Una oveja Por culpa De esta razón Es una persona Que había sido En su niñez Bautizada En una religión Que es La de Río De La Plata Una iglesia evangélica De Río De La Plata Recién nacido Le bautizaron En esa iglesia Después De grande El hombre Se casó Con una mujer Católica Cuando Se iban A Cuando fueron Para Casarse Como él No había Hecho la comunión En el día De su matrimonio El sacerdote Le tomó La comunión Hizo su primera Comunión Y estuvieron así Durante 27 años Casados Después de 27 años Aparece otro sacerdote Que No le permite Más ingresar A la iglesia Católica Porque él No hizo La confirmación Y le prohíbe Confesarse Y comulgar En la iglesia Católica Le suspendió La comunión Y por lo tanto No le permite Más entrar En la iglesia Católica Porque él No es Católico Entonces Lo que quiere Él saber Es Que usted Le asesore Usted le diga Que es lo que Tiene que hacer Pero él Cree en la iglesia Católica Él es más Católico Que usted Y se casó Por la iglesia Católica Se casó Por la iglesia Católica Si es Así como Usted lo está Leyendo Es el sacerdote Está cometiendo Un error Y él no tiene Que hacerle caso A ese sacerdote Él puede confesarse Él puede comulgar Si no puede comulgar En esa parroquia Pues va a comulgar En otra Pero no No está fallando Está fallando El sacerdote Ahora Si debería confirmarse Eso sí debería confirmarse Pero el hecho De que Haya vuelto A la iglesia Y cuando Se bautizó Se bautizó En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo O se bautizó En el nombre Del Señor Jesús ¿Cómo bautizan En esa iglesia? No se No puedo decirle Padre Es una iglesia evangélica Ahí sí hay un gran problema Ahí sí hay un gran problema Tendría que preguntarle A esa persona Si se bautizó En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Dónde estuvo La persona? Si no se bautizó En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Tiene que bautizarse Para que Ahora sí Pueda recibir Todo dentro De la iglesia Normal Pero Si se bautizó En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces no hay ningún problema Y el sacerdote Está equivocado Habría que ver Es Claro La condición En la que fue bautizado Cuando fue bautizado Habría que ver Ahora Si fue bautizado En el nombre Para el Hijo Y del Espíritu Santo Tienen que hablar Con el Obispo El Obispo Es la La autoridad La autoridad Y ese sacerdote Si es por eso Ese sacerdote Está muy errado Existe la reencarnación Otra pregunta Una última La reencarnación No existe Hebreo capítulo 9 Versículo 27 Hebreo 9 27 Dice La Biblia Claro Que no puede existir La reencarnación En la Forma Como lo dice De la Reina Valera Y de la manera Que está establecido Para los hombres Está Establecido Para los hombres Para la oreja Que está establecido Que mueran Una sola vez Punto No hay reencarnación Y después De esto El juicio Y después de esto El juicio No hay reencarnación No existe La Biblia Habla de resurrección No reencarnación El hombre puede saber Las funciones De los ángeles del cielo Y de los santos Del cielo Esto es una creencia Que está corriendo Muchísimo Padre ahora ¿Cómo así? Si es cierto Que tienen categorías Los ángeles Si tienen cargos Específicos Sobre la tierra Sobre el agua Sobre el pensamiento Y todo Porque eso es una enseñanza Que se está corriendo Mucho entre los jóvenes Especialmente No, eso no es verdad La Biblia dice Que los ángeles Son servidores Del Señor Pero no dicen Que el uno Está cargado del aire El otro del agua El otro no Eso es invento Y eso es de la nueva era Y no hay que creerle eso Bueno padre El hermano Que quería aclarar Algo sobre el bautismo De la iglesia De Río de la Plata Justamente Bueno padre Yo soy Era luterano 47 años Estoy 6 años En la iglesia católica Y conozco Lo que es el bautismo De la iglesia De Río de la Plata Y la luterana Son prácticamente iguales Es en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Entonces la persona No hay ningún problema Pertenece a la iglesia Si ya fue confesor Si ya comulgó Si ya lo han recibido Aunque no sea confirmado Él pertenece a la iglesia Y él puede O confesar Con otro sacerdote Y comulgar Con otro sacerdote No hay ningún problema O si no Ir con el obispo Y hablarle al obispo Y plantearle al obispo Pero ese sacerdote Está muy bien Último María y los santos Hacen milagros Dios es el que hace milagros A través de ellos Lucas 1.35 Dice Que María tiene un poder Pero que no es de ella Si tiene poder Pero no es de ella Es de Dios O sea Que el que hace milagros Es de Dios Pero por medio de ella Ella tiene El poder de Dios Los santos Tiene el poder de Dios Escuchen Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra En los santos Y en la Virgen María Está el poder De Dios Bien Vamos a darle gracias Al Señor Pero yo no quisiera Yo no quisiera irme Sin antes Pasar aquí Pasar aquí arriba A los que fueron protestantes Y ya están en la iglesia Por favor Los que Los que pasaron Por acá O los que ya han sido Pueden pasar aquí Suban por acá Suban los que fueron protestantes Y ya volvieron A la iglesia católica Venga venga Suban por acá Por la alcaldera por favor A los que fueron protestantes Y ahora están en la iglesia católica Por favor Vengan para acá Todos los que fueron protestantes Y ahora están En la iglesia católica Y yo quiero mostrarles A ustedes hermanos Que esa mentira Del diablo Que los protestantes Acérquen para acá Un poquito Acérquen para acá Esa mentira Del diablo Que los protestantes No pueden Venir a la iglesia Que eso es perder tiempo Que no se le puede Predicar a ellos Que ellos no No se van a convertir Esa Teoría satánica Es falsa Para la muestra Un botón Dos, tres, cuatro, cinco y seis Un aplauso Para estos hermanos Que volvieron a la iglesia De Jesucristo Y ahora Están Dentro de la iglesia Y ese es el trabajo Que estamos haciendo Lograr que muchos Vuelvan a la iglesia Para aquellos que creen Que no se puede Si se puede De modo que Les felicito Vamos a darle un abrazo Un beso Y un modisco En el pecuazo Cada uno Mi mamá también Era protestante Y a través del Padre Luis Toro Por YouTube También volvió a la iglesia Un aplauso Para la mamá De ella También No está aquí No está aquí Pero a lo mejor Vea este video ¿Cómo se llama su mamá? María Celeste María Celeste María Celeste Yo sé que va a ver este video Su hija Se lo va a mostrar Se lo puede mostrar Ya está en YouTube María Celeste Un saludo Y le felicito Y que Dios te siga Bendiciendo Y a todos los hermanos Donde quiera que estén Que han vuelto A la iglesia católica Bendito sea Dios Mi abrazo fraternal Esto se llama Rescate Rescatar Alma para Dios Y hay razón De que el diablo Está enojado Y hay razón Que los protestantes Se pongan bravos Porque le llegó la hora cero A los protestantes Porque ahora Se está descubriendo La mentira De los protestantes Padre omnipotente Te damos gracias Por estos hermanos Que han vuelto A la iglesia Gracias por los católicos Que se han fortalecido En su fe A través de esta enseñanza Y gracias Por lo que van a hacer En los hermanos Separados Que a través de la internet Han seguido La palabra del Señor Predicada Señor Que todos Seamos uno Señor Que haya un solo rebaño Abajo un solo pastor Y a ti oh Dios Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen En el conocimiento De la verdad A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Para siempre Les amo mucho Los llevo en mi corazón Paraguay Gracias padre Lo que usted hizo Por nosotros Sinceramente padre Solamente Cuando se encuentre Con nuestro jefe Cara a cara Le va a decir Le va a agradecer Quiero